El vehículo me llamaron ayer, que estaba aquí ya, lo dejaron en la guarana tirado. Por lo menos ya lo tenemos ahí, me lo van a entregar ahí ahora. Pero en oposición me lo entreguen porque me dijeron que me lo entregaban hoy a las 9, que viniera a las 9. Estoy aquí desde temprano. Lo dejaron abandonado en la guarana, pero el vehículo por lo menos, no ha aparecido más nada, pero el vehículo por lo menos es una ayuda. ¿En qué condiciones se contribuyen? El vehículo está en buenas condiciones. ¿Qué tipo de vehículo es? Una Kia Sofrento 2011. Ella está ahí en el parqueo de allá atrás. Pero que me lo entreguen, por lo menos tuve suerte por lo menos que apareció rápido. La policía se movió, el teniente Hernández muy eficiente, ellos me han dado el apoyo 100%. No se han negado y me han ayudado mucho. Seguen haciendo su trabajo, a ver si estamos con los malhechores, que yo no paro juicios y el que cayó, yo no me paro, no tengo miedo de que no, que no siga el juicio, te van a matar. Yo nací un día y me voy a morir un día. El que cayó preso, seguiremos hasta la última consecuencia, porque yo no paro proceso de robo. Me han robado tres veces y los casos yo los he seguido. Yo no sigo así, el que me robó a mí, sabe que va a enfrentarse conmigo. No tengo miedo, nació un día y me voy a morir un día. No tengo miedo, no voy a morir un día. No tengo miedo, no me voy a morir un día. Gracias.